Tuve que hacer lo que hice, salí de Uruguay y me fui para baile Dejé todo por esto, mírame, ahora estamos metidos de lleno en el baile Sé que ya soy un hombre, me fui de mi casa y me duele darle con mis mares Con el tiempo me fui haciendo grande Voy a lograrlo antes que sea muy tarde Dicen que ando en las ligas mayores Tengo inglés pero no soy de Londres Ahora quieren que me catalogue La fama no hace que se mejore Ya no pueden cumplir sus palabras Están hablando mucha mierda en mi espalda Sé que mienten si dicen que me aman A la mínima te hacen la cama Así que ahora claro que viviendo en una carrera Si no gano te la empato es que no puedo perder Tengo más hambre que ayer Piso el pedal y acelero otra vez Si le das un centímetro agarra mi mago A seguir en la mía, nada me va a cambiar Tira que tira y no puede llegar Se le nota la envidia que lleva detrás El alain está elevado Ahora no puede medirse conmigo Ahora soy yo el que le trae el regalo Desde chiquito todos lo soñé Quieren que me vire, que venda el alma por los greener Perdón, no lo puedo hacer Nada fue fácil en este camino Mi gente lo sabe y la tuya también Con la velocidad en que me muevo a los 25 estoy en USA Dame la luz que estoy esperando que llegue el momento de 2010 La verdad es cruda, estos fecas sonríen por fuera y por dentro te quieren joder Gloria bendita pa' los que me quieren Soy lo que ves, no te vendo una peli Yeah, que iba a decir de mí Todos los tiras me siguen, el cielo está azul y cortamos el atún No me ves si te apago la luz Yo no sé, yo no soy como tú Por mi cuenta hice todo pa' llegar hasta aquí Nunca nadie me regaló nada a mí Me hice solo casi desde que nací Siempre va a ser así, que iba a decir de mí Todos los tiras me siguen, el cielo está azul y cortamos el atún No me ves si te apago la luz Yo no sé, yo no soy como tú Por mi cuenta hice todo pa' llegar hasta aquí Nunca nadie me regaló nada a mí Me hice solo casi desde que nací Siempre va a ser así Todos los días me despierto pensándote Resulto todas las noches hasta ir a dormir Meditando soy Buda no quiero beef Vos no me conocés si hablas mal de mí Demasiado cabrón pa' que lo hagas así Soy el número uno como hagas así En la calle a vos yo nunca te vi Ahora sí, ahora sí vos no estabas ahí Leo acá está la luna ahora me dice Que mi mamá morí entonces nos respine Quieren ser como yo pero no hay simi Quieren hablarme de amor pero no hay feeling Dicen que tienen humo que me tiren El que ronca mucho porque no lo vive Esa bici se piensa que es fácil Me curaron lealtad y no fue así Llama el médico, se va a desmayar Quiere más flow, se lo vine a dar Y así crecí, no tenía na' Tengo más que vos que quiere frontear Ya lo hice amigo, no me importa nada De lo que digan sigo en mi camino Nunca se termina Acá está lo oscuro Y sé que lo bueno casi nada dura aquí Y es que ibas a decir de mí Todos los tigres me siguen El cielo está azul y cortamos el atún No me ves si te apago la luz Yo no sé, yo no soy como tú Por mi cuenta hice todo pa' llegar hasta aquí Nunca nadie me regaló nada a mí Me hice solo casi desde que nací Siempre va a ser así que ibas a decir de mí Todos los tigres me siguen El cielo está azul y cortamos el atún No me ves si te apago la luz Yo no sé, yo no soy como tú Por mi cuenta hice todo pa' llegar hasta aquí Nunca nadie me regaló nada a mí Me hice solo casi desde que nací Siempre va a ser así